Mueve la cadera por los pies, que yo quiero candela, candela pa' gustar Que yo quiero candela, candela pa' gustar ¡Viva! ¡Ah no! ¡No puedo creerlo, tremenda! ¡Ella es la sabrosura! ¡Ella es nuestra Karen Dejó! Candela, candela, mueve la cadera por los pies Candela, candela, mueve la cadera por los pies Y dale la vuelta, mueve la cuadrita Que yo quiero candela, candela pa' gustar Que yo quiero candela, candela pa' gustar ¡Viva! ¡Viva! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Que yo vivo cada coreografía ¡Increíble! Una campeona en esta pista de baile Belén aplaudiendo Siendo tan exigente como es Belén ¡Feliz día! Cuidando todo para que Belén nos diga que está bien una coreografía Muy bien, no está mala, está bien Empecemos por ti, Belén ¿Qué te parece? Mira, en verdad todo lo que había pensado durante la coreografía Me lo olvidé porque fue una coreografía perfecta La sabrosura Regresó a la pista Tú eres la uno, Karen ¿Quién baila me cumbia como tú? Nadie Ha sido una coreografía de verdad Con precisión, con sabor, con complejidad A esto me refiero Cuando una cumbia pudo haber sido simple y plana La hiciste perfecta Belén Sumamente difícil Yo te voy a decir algo Yo sé quién baila cumbia como ella ¿Quién? ¡Maricarme Marín! ¿Qué te pareció a Maricarmen? Ya quisiera Esas caderas no mienten Y nadie puede llevarle el ritmo A Karen Extraordinaria, Karencita linda Feliz cumpleaños Como siempre sorprendiendo Esa energía, esa fuerza Se lo chancona que eres además Lo latina, lo hermosa que se te veían Esas caderas no mienten La competencia hoy está muy reñida Pero van a pasar reales que sorprendan Y la verdad que a mí me ha sorprendido esta coreografía Te felicito Karen, extraordinaria Alfredo, por favor Feliz cumpleaños Karen Y felicitaciones Qué manera de cerrar Qué manera de cerrar el show el día de hoy De verdad, por todo lo alto Como ya dijeron mis compañeras Pues es el día de hoy La cumbia es un elemento Donde tú te sientes muy cómoda Se va todo el acartonado De que de repente lo pueden ver en otras rutinas En la cumbia estás como pez en el agua Y eso se ha visto el día de hoy Espectacular tu rutina Perfecto Quiero felicitar realmente a todas chicas Rose, Angie, Paloma, Luciana La verdad que el nivel de ese reality está de locos De locos Porque belleza, talento No, que escúchame chicas De verdad, increíble Felicitarlas Felicitarlas de todo corazón Llegó a la parte fea de la competencia Que es Que es la eliminación Y quiero en este momento Que la cámara me acompañe, por favor Y me siga Y vamos a irnos hacia La estrella que está aquí Les voy a explicar Cuál es la función de esta estrella Porque ese no es el trofé Esta estrella En realidad Va a permitir Salvar a una eliminada Durante toda la competencia Solo por una vez Una sola vez El jurado tendrá que pensar Y decidir bien Si la utiliza, por ejemplo Hoy O no O la guarda Porque solo Tienen una oportunidad Solamente vale una vez Así que piensen bien, por favor Los miembros del jurado Lo que significa El usar esta estrella Porque desde usarla el día de hoy No la podrían usar Nunca más Mari Carmen Marín Voy a comenzar contigo ¿Has pensado bien tu voto? Muy bien pensado La salvada Se para en la plataforma Gris, por favor Mari Carmen La primera salvada De esta noche es Es Paloma Piusa Paloma Piusa Sigue en competencia Es la primera salvada De esta noche Y por favor Paloma te pido Que te Ubíquese en la plataforma Gris Bien Belén Esteves Tú que eres tan exigente Tan estricta Cuéntanos a quién Salvas Esta noche Porque me imagino Que vas a elegir A la que lo hizo mejor Para ti Correcto No tengo ninguna duda Y para mí La mejor de la noche ¿Quién es? La mejor de la noche es ¡Caren Dejo! Elegida Ojo Por Belén Esteves Que es sumamente exigente Que no te pasa una Bien ¡Caren Dejo! Muy bien Una pregunta chiquitita Mari Carmen Para ti ¿La mejor fue Paloma? Creo que cada una Ha tenido Algo importante ¿Pero por qué tu voto? Mi voto es porque Me sorprendió Porque salió de su De su lugar de confort Y hizo algo Distinto a lo que Siempre estamos Acostumbrados a ver Perfecto Es válido Alfredo Quedan Rosángela Angie Y Luciana Hoy Una de ellas Se va de la competencia ¿A quién Salvas Tú? Por el grado de dificultad Y porque vino De menos a más Salva Rosángela Felicidades La cosa se pone La cosa se pone dura Porque se pone Entre Angie Y Luciana Aquí las voy a acompañar Chicas Aquí en el medio Una de ellas Se va de la competencia Deja Divas El día de hoy Y ya les he mencionado Les he mencionado El jurado además El uso De la estrella Que solo se puede usar Una sola vez A lo largo de toda La competencia No hay más Si la usaran El día de hoy No la pueden Volver a usar Bien Ahora si viene La parte complicada Viene la parte Sumamente difícil Porque ambas Han dado Todo en la pista Y los tres Tendrán que ponerse De acuerdo Por lo tanto Va a ser complicado En todo sentido Porque hoy se va una Y porque además Tendrán que ponerse de acuerdo Entonces Ahí vemos A Mari Carmen A Belén Y Alfredo Conversando Para ver ¿Cuál de ellas Abandona La competencia? ¿Será Angie? ¿Será Luciana? Eso Nos lo va a decir El jurado Apenas Se pongan de acuerdo Se lo voy a poner fácil A jurado Se lo voy a poner fácil Cada uno Me va a decir ¿Angie o Luciana? Mari Carmen ¿Angie o Luciana? ¿Quién se queda? ¿Angie o Luciana? Las dos fueron Extraordinarias Pero mi voto Va para quien sorprendió Luciana 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 Fuster Le da su voto Mari Carmen Marín Alfredo Bueno Las dos hicieron Un excelente show Pero escogieron También bailes Que tienen cierta Monotonía En el ritmo Pero por la fuerza Por la intensidad De la rutina Que me pareció Que fue un poco mejor Mi voto es para Angie Para Angie Se pone a uno a uno Y Belén Va a tener que definir esto Tú siempre has sido Muy exigente Belén ¿Quién lo hizo mejor Hoy En esta pista? Se está calificando Lo de hoy No lo de ayer No lo que vendrá Sino lo de hoy Es un poco difícil ¿Sabes por qué? Porque siento que la coreografía De Angie estuvo perfecta Pero porque tuvo más simplicidad Entonces Al ser más simple Era más fácil Que la ejecute a la perfección Quizá Luciana Riesgó más Pero como ella no tiene La base técnica Quizá se vieron un poco Más de imprecisiones Entonces de verdad Es muy difícil Porque la coreografía De Angie estuvo perfecta Y ella estuvo increíble Esta es una competencia Y tenemos que jugar Lo que vimos hoy Estoy jugando Sí, claro Por lo de hoy Claro Claro, sí Claro, imagina que tú Estás en la pista de baile Así de simple Y lo que se va a calificar Es el performance del momento Entonces Tu voto Es el que define La situación del día de hoy O se va Angie O se va Luciana Y eso Nos lo va a decir Belén Esteves Quien define esto Y te voy a dar la cuenta Tres Dos Uno Tu voto va para ¿Quién se queda? Angie Angie de Saga Se queda Y Lucerita Se va de la competencia De Luciana Quédate por favor Felicidades Angie El jurado Tiene la opción Que yo ya mencioné Ojo Que es la única estrella Que podrán usar En toda la competencia La van a utilizar O no Para salvar A Luciana Es la única En toda La competencia Y esta es la primera eliminación Es bueno decir todo esto Porque más adelante No van a poder salvar A nadie De usarla hoy ¿Qué dice Belén Esteves? ¿Qué dice Mari Carmen Marín? ¿Qué dice Alfredo? Mari Carmen ¿Te doy la palabra? ¿La utilizan o no? Muy difícil Estamos aquí en duda Acá abajo Acá abajo También escucho Acá abajo También estoy escuchando Lucas a ver Comentarios Va a subir Lucas va a subir A ver Claro Está subiendo Lucas es el coach De Las divas De estos guerras No debe contar La posición ¿Qué dice Cristian? Perdón No debe contar La posición de Lucas Porque Lucas obviamente Porque su equipo Va a querer ser el comodín Y a mí no Porque está el equipo Lucas tiene toda la razón Cristian Domínguez Te pido por favor Que te ubiques en tu posición Discúlpame Pero efectivamente El jurado Cristian Desde mi punto de vista Perdón Desde mi punto de vista Y conversando con los jueces Hay una frescura Y hay muchísimo talento Y potencial dentro de Luciana Y si nos gustaría De mi parte Ese es mi voto Si me gustaría dar la oportunidad Para ver hasta dónde puede llegar Qué tanto más puede dar No sé qué pensarán Bueno yo Todo lo sabe ¿Quién le va a dar la razón A Cristian Domínguez Que yo no escuché No llegaron a escuchar Cristian nos puede decir nuevamente Lo que pasa es que No debería valer La posición de Lucas Porque obviamente Su equipo Y solamente es uno No por equipo Sino uno entre los dos equipos Entonces estamos empezando A mí me daría mucha pena Porque a mí me gustó A mí me gustó Perdón A mí me gustó mucho Lu Mucho más que otros bailes De verdad que Si en mi caso Hubiera sido el jurado En mi caso creo yo Lu no estaría en esa posición ahorita Me encantó lo que hizo Pero obviamente yo no soy el jurado Yo soy el coach Entonces yo creo que No hay tiempo para más Ustedes deciden si usan esa estrella Ojo que la competencia Y la eliminación Prácticamente recién comienza Y Belén Tú vas a ser la portavoz Belén Tú vas a llevar Lo que decía el jurado En este momento Y te voy a dar la cuenta Tres Dos Uno ¿Usa la estrella o no la usan? No la usamos No la usan Eliminada Luciana Eliminada Luciana Luciana Está eliminada De la competencia Vengan todos Por favor Las divas de la tele Las invito Tula Vengan por favor Flavia A Chabelita Y Brenda Por favor Ivana me trae el sobre Con lo que ya habíamos comentado Al inicio Del reality Y era que Ustedes no se la van a llevar tan fácil Y que aquí está El nuevo red Los coach Por favor Cristian Domínguez Lucas Vengan por favor Y lo voy a leer En este momento El reto es el siguiente Deberán escoger A dos divas Y en 48 horas Preparar los ritmos Zamba Y reggaetón Tienen que escoger A dos divas Y en 48 horas Preparar los ritmos Zamba Y reggaetón Ese es el reto Después de la pausa Sabremos Quienes serán Las dos divas Que se van a preparar En 48 horas Vamos a un corte Y regresamos Divas El reto Tienen que escoger A dos divas Para armar Reggaetón Y samba Y solo tendrán 48 horas Cristian Domínguez ¿A quiénes eliges? ¿Cuáles son tus dos divas? La persona que voy a elegir Es la persona que escuché Para el equipo contrario Incluso a mi equipo también Que es la más débil Que no puede dar Que puede ser la pieza Más débil del equipo Pues mentira El día de hoy Voy a elegir a Flavia Para que haga reggaetón Y a Brenda Para que haga Zamba Flavia Y Brenda Se ha hablado mucho Como va a la Flavia Yo creo que lo va a hacer Muy pero muy bien Así que mucha suerte Lucas ¿Cuáles son tus dos divas? Vamos a elegir a Paloma Para que haga zamba Y Angie Quiere su revancha Y quiere hacerlo perfecto Así que vamos a hacer Meditón con Angie Entonces Flavia Y Brenda Versus Angie Y Paloma Este viernes Y ustedes no se lo pueden perder Nos despedimos Con la gran orquesta Internacional Bienvenidos chicos Por favor tomen su posición Que nosotros vamos a bailar Nos vamos a acomodar por acá No se pierdan este viernes divas Que viene con todo Vamos con el tema Mala Mala Gracias chicos Vamos con la gran orquesta Y este viernes Estamos en Huancayo Con el cariño de siempre Gran orquesta internacional De Mamala Aquí en esto Es en tierra Este 12 de julio en Huancayo El 19 en Cajamarca El 20 en H El 21 en Casua El 28 en Serendín Y el 24 en Asia Tú eres mala Con listas de mi corazón Para nada Yo te di mi amor Vacío en mi corazón Chiste en mi sol Y rendió Gracias a Mari Carmen Marín A Belén Esteves Y a Alfredo nuestro jurado Y por las noches Me vas a extrañar Mala te vas Y no vuelvas más Y estoy seguro No me vas a olvidar Mala te vas No volverás Y estoy seguro Tú me vas a extrañar ¡Fuera Ros! ¡Mala Ros Ángela! Gran orquesta internacional Aquí en esto Es en tierra ¡Mala! 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 Tú eres mala, conquistaste mi corazón, para nada Yo te dije que mi amor fue mi corazón, fuiste mi sol y mi religión Mala, mala te vas, y no volverás, y por las noches me vas a matar Mala, mala te vas, y no volverás, y esto seguro no te vas a olvidar Mala te vas, y no volverás, y no volverás, y no volverás Gracias, tía, por estar con nosotros estos días Gracias, tu casa siempre, tía Chao, chao Chao